Buenas tardes y sean todos bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast el round al pie. En primer lugar, en nombre de todo el equipo, agradecer de corazón la acogida que ha tenido nuestro primer episodio sobre nuestro amigo Virgil y esperamos que sean muchos más. Hoy, como no podía ser de otra manera, nos acompañan varios de nuestros componentes de la agrupación para hablarnos de la misma, del próximo concierto y, cómo no, de sus visiones acerca de la música cofrada. Compañeros, yo quiero que os conozcan un poco más la gente. ¿Quiénes sois? ¿Qué tocáis? ¿Y cuánto tiempo lleváis en la agrupación? Pues yo me llamo Julián, actualmente toco la trompa y llevo cinco años dentro de la agrupación. Yo me llamo Rocío, toco la trompeta y llevo ocho años en la agrupación. Yo me llamo Arón, llevo cuatro años en la banda y toco el tambor. Hola, buenas, yo soy Diego, que me dicen Lechu, y toco la corneta y llevo cuatro o cinco años en la agrupación. Yo soy Paco, Paco Aranda, y entré en el 2007 hasta el día de hoy. Yo soy Alejandro y llevo, pues, dos años y medio en la banda. Buenas tardes, yo soy Fran, aunque por aquí me dicen el agua, y llevo desde 2016 en la agrupación. Hola, soy Emilio, toco la trompeta y llevo 34 años en la redención. Hola, buenas, yo me llamo María, toco la trompeta y llevo 17 años en la agrupación. Compañeros, ¿cuál es el secreto para pertenecer tanto tiempo a una agrupación? Pues, para mí el secreto es tener ganas, sobre todo ganas, ilusión y compromiso. Bueno, bueno, llevarlo en la sangre, y eso, que te guste mucho, mucho. En mi caso, la pasión que siento por la música, y a la vez también la pasión que siento por la banda de toda mi vida. No podría, no sé, ahora mismito, no sabría gestionar mi vida ahora mismito sin estar aquí. ¿Y cómo artesnáis la vida personal y laboral con el compromiso en la banda? En mi caso es bastante difícil, puesto que entre el trabajo, la familia, y ahora este año más todavía, porque tengo una boda por delante, y está siendo complicado, que a veces cuesta mucho, mucho venir, pero uno está aquí porque esto es muy grande. Pues la verdad que con los estudios, más o menos, te lo puedes llegar a plantear, porque como por la mañana es estar en el instituto, por la tarde tienes tiempo para venir, pero hay días que cuesta, cuesta. En mi caso, yo también me dedico al tema de la construcción, soy pintor, y la verdad es que venir a los ensayos me cuesta, pero siempre saca uno un huequecito donde podamos, para disfrutar un poco. En mi caso, la verdad es que es un poco complicado compaginar todo, tanto trabajo, familia, pero bueno, gracias a Dios cuento con mis padres, que están ahí apoyándome, y son los que me animan a continuar en la banda. Si os digo redención... Pues si decimos redención, yo creo que es como una forma de ver la música, es una agrupación que desde el primer momento te llena, desde el primer momento te atrapa, y es una agrupación que es más una familia, que ya no solo desde el tema de la música, también somos amigos, compañeros, y pasamos mucho tiempo más con nuestros compañeros que con nuestras propias familias. Yo creo que eso significa ser la redención. A mí, si me preguntas por redención, actualmente, para mí, redención es una familia. Venir aquí es otra familia, y redención para mí es la banda con la que he crecido, la banda en la que siempre he querido estar y que tan difícil ha sido llegar hasta aquí. Y por suerte ahora puedo disfrutar de ella. Pues yo, redención significa mucha ilusión, y el quitarte de cuando tienes un día complicado, pues llegas aquí, ves a los compañeros y amigos, y te quita un poco de los problemas de la vida, la verdad. Para mí, redención es, yo se lo debo también mucho desde pequeño, siempre, mi ilusión siempre ha sido tocar en Sevilla, tocar en una banda grande, y la verdad es que fue un sueño muy, 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 muy grande, para mí es muy grande, porque yo vengo de una banda de pueblo y esto es totalmente diferente. La verdad, te dicen la gente una cosa y después es otra, y la verdad es que esto es una familia, muy buenos compañeros, mucho compañerismo, y la verdad es que se lo pasa a uno muy bien. Cuando me dicen redención, yo lo primero que veo es el Señor, después la banda sonora de mi vida, y por supuesto, gracias al Señor, la familia de la redención que tengo, mis amigos y mi gente. Para mí, la palabra redención engloba muchas cosas. Redención como banda me ha regalado una familia, muchos amigos, y me ha regalado momentos únicos e irrepetibles. Y luego está redención que también, como dice Emilio, es el Señor, al cual le tengo una gran devoción y por el que entré a formar parte de esta familia. ¿Qué sentís cuando sabemos que quedan menos de 50 días para Semana Santa después de dos años sin tenerla? Bueno, pues lo primero que se siente, yo creo que es una ilusión y una emoción enorme, porque es muy difícil venir a ensayar y cumplir siempre sabiendo que no tienes la recompensa de la Semana Santa, que es verdaderamente para lo que trabajamos durante todo el año. Y tener a 50 escasos días el domingo de Ramos para poder disfrutar de una Semana Santa, que ojalá la meteorología nos deje disfrutarla en su plenitud, es algo muy emocionante y que te da muchísimas fuerzas para ensayar y seguir hacia adelante. Yo siento muchos nervios, porque soy una persona súper nerviosa, muchos nervios, mucha ilusión y sentirla y vivirla como el primer año que estuve detrás de un paso por primera vez. La verdad que nervios, porque después de tanto tiempo parado y tantos ensayos, pues qué va a pensar la gente de nosotros para que salga todo bien y la verdad que esperemos que el tiempo y todo vaya mejor para que podamos cumplir nuestros sueños. Yo estoy igual que mis compañeros, con muchos nervios y la verdad es que deseando de ver un paso en la calle y si toca porque esa es nuestra ilusión, nosotros rezamos como sabemos, con nuestros instrumentos. Pues si te digo la verdad, si me lo dices en circunstancias normales estaría muy muy nerviosa, pero después del palo de tener la Semana Santa del 2020 y a la vuelta de la esquina y haberse truncado y en 2021 haberla vivido de una forma diferente, estoy como que no me lo quiero creer todavía y no crearme muchas ilusiones. Como sabéis y sabéis nuestros oyentes, el próximo sábado 19 de febrero estaremos en la localidad de Campillo para ofrecer nuestro primer concierto pre-cuaresmal. ¿Qué se pasa por vuestra cabeza cuando todo parece que vuelve a la normalidad? Pues lo primero que se pasa por la cabeza es esas ganas y esa emoción de hacer el trabajo bien hecho. El primer certamen dentro de cuaresma queda relativamente poco para la semana grande de esta ciudad y la verdad que los nervios, como dicen mis compañeros también, se palpan en el ambiente, pero la verdad que muchas ganas de colocarnos el traje, de colocarnos los instrumentos en la boca y de saber lo que mejor sabemos hacer que es rezar y transmitir con nuestras partituras. Se me pasan muchas cosas por la cabeza, sobre todo la responsabilidad de volver y volver tal como lo dejamos, siendo una gran agrupación y un gran grupo. ¿Qué esperáis del concierto del sábado? La verdad es que esperamos que salga todo bien, que a la gente le guste y que todo el mundo disfrute. La verdad también es que llevamos mucha ilusión esperando para ponernos nuestros trajes, estar en un concierto con gente, que se nos escuche y que echemos un día de compañeros con otras bandas y echar un ratito agradable. Espero volver a sentirnos músicos y ver las caras de los míos otra vez con la ilusión y con las ganas. Estupendo. Compañeros, si os parece, vamos a hacer el mismo juego con vosotros, como el que hicimos en el primer episodio con nuestro amigo Virgi. Yo os hago una pregunta y me tenéis que responder con una palabra o una frase corta, ¿vale? Como queráis, el orden en el que queráis vosotros. Una marcha. Padre. Mi redención a tus dolores. Padre. Padre. Divino Redentor. En tus manos la esperanza. Redención. Bajo la luz de tu mirada. Padre. Un compositor. Emilio Muñoz Serna. Emilio Muñoz Serna. Emilio Muñoz Serna. Emilio Muñoz Serna. Jonathan. Emilio Muñoz Serna. Emilio Muñoz Serna. Emilio Muñoz Serna. Un momento. La entrada de Montesión en el año 2018. Mi primer lunes santo. Mi primer lunes santo cuando empezó el ordinario en la calle Santiago. La calle Santiago, lunes santo. La primera vez que toqué en Sevilla. Para mí todos son bonitos, pero el primer lunes santo mío y sobre todo cada vez que voy a marcar el himno. El lunes santo al empezar el ordinario en la calle Santiago. Llega la redención de cualquier lunes santo. El estar con mis compañeros cualquier día. Una hermandad. Montesión. Redención. 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 Me quedo con redención también. Redención. 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 Pues soy de la redención desde chiquitito, pero tengo muchísimo cariño por otras muchas hermandades. Montesión, milagrosa, bellavista. Un recuerdo. La primera vez que interpreté el círculo de pasión en la estreché para llegar a la Iglesia de la Redención. El concierto que hicimos en el Gran Poder. Mi estreno y mi primer solo. Concierto en la Macarena. Mi primer solo en la Magna de Málaga. El concierto en la Mortaja. Sin duda, Guillena, donde me estrené. El lunes santo del 2017 que pude hacer la salida de redención con mi niño de la mano. La primera salida en 2006 traje el Señor de la Oración. Vuestra devoción. El Señor de la Oración en el huerto. El Señor de la Redención. 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 Un instrumento. La trompa. La trompeta. La corneta. Mi corneta. La cosneta El tambor El tambor La trompeta La trompeta Y por último, un sueño por cumplir Que mi hijo el día de mañana se ponga el mismo uniforme que su padre Yo lo estoy cumpliendo El mío está lejos todavía, pero es el mismo que el de Julián Que mi hijo toque conmigo aquí Un sueño por cumplir, no despertarme de este sueño Mi sueño es poder ir todos los lunes santos detrás de él El mío, igual que mis otros dos compañeros También decir a mi hijo de músico, que pronto llegará en camino Si todo sale bien, espero que se cumpla esta semana Revivir ese lunes santo del 2017 Pero esta vez también acompañada de mi hija Pues para mí sería que mis dos hijos estuvieran conmigo el jueves santo Porque el resto de días de Semana Santa han estado ya conmigo Y también uno que es tocar tras un nazareno en Sevilla Compañeros, muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad por participar con nosotros Por vuestra amabilidad y por lo que hacéis por la banda Y hasta aquí nuestro segundo episodio del podcast El round al pie Esperemos un día más haya sido de vuestro agrado Y os esperamos en el siguiente Muchas gracias a todos y muy buenas tardes ¡Saludos!